Este 2019 se cumplirán 25 años de una de las series más famosas de todos los tiempos, nos referimos a Friends. De aquella fecha hasta llegar al día de hoy han pasado infinidad de cosas y aunque todavía podemos ver a muchos de sus protagonistas en algunas producciones populares. Nos preguntamos qué sucedió con aquellos personajes con los que también nos encariñamos y que tenían papeles secundarios. Tras dos décadas, igual que el grupo conformado por Ross, Rachel, Chandler, Monica, Lou y Poe, los otros personajes también evolucionaron. ¿Recuerdas a Janice? Por acá te va como luce en ella y todos los demás, uno Janice, Maggie Willard, quien no recuerda esa escandalosa risa y ese Oh My God, con el que anunciaba su llegada. En la serie, Janice fue la pareja sentimental de Chandler durante las primeras cuatro temporadas. Las siguientes apariciones no fueron constantes, pero se mantuvo hasta el final e incluso se muestra cuando ella tiene un hijo llamado Eran que nace al mismo tiempo que la pequeña Emma, la hija de Rachel y Ross. Getty y Millis 2 Ben Gellar, con Sprauss, aunque Ben no fue un personaje recurrente en la serie, si fue bastante importante. Sin embargo, en las pocas veces que llegó a aparecer fue interpretado por diferentes niños, pero quien se convirtió en estrella fue el actor Cole Sprauss, ya que apareció desde la temporada 6 a la 8. Getty y Millis 3 Miki, Paul Rad, si, sabemos que hubo muchas historias de amor dentro de Friends, pero, por favor, no pensamos que la relación de Poebe y Miki fue una de las más tiernas. Y es que, fue justo este novio, uno de los tantos que tuvo Poebe, el que finalmente la enamoró y con quien terminó casándose. ¿Quién pensaría que hoy es Antler? Getty y Millis 4 Richard, Don Selig, antes de Chandler, Mónica estuvo fuertemente enamorada de Richard, un oftalmólogo mucho mayor que ella pero con quien tenía una relación profunda. Mientras que Mónica sueña con tener hijos, Richard cree que ya es demasiado tarde para él. Sin embargo, esta termina porque no tienen metas en común. Getty y Millis 5 Susan, Jessica Heck, aunque tampoco apareció en muchas ocasiones en Friends, este personaje le causó grandes dolores de cabeza a Ross. Pues fue ella la razón por la que su matrimonio terminara, ya que enamoró a su esposa, quien descubrió que era lesbiana. Seis Judy Gellar, Christina Pickles, en la familia Gellar siempre hubo un favorito y ese fue Ross, sin embargo, quien más le hacía notar esto a Mónica era su propia madre. Ya que no se cansaba de recordarle que sus orejas no eran su mejor atributo y no paraba de decirle que jamás se iba a casar. Getty y Millis 7 Jack Heck, el yotkoul, aunque al parecer Jack también siente más empatía por Ross, lo que realmente distingue al personaje es que nunca puede hacer comentarios atinados y... Aún así, ¿quién no lo agarró cariño a Jack? Getty y Millis 8 Frank, Giovanni Divisi, Frank es el medio hermano de Poeve y Ursula Bajai. Por el contrario, siempre termina haciendo las situaciones aún más incómodas. Este personaje de Friends fue descubierto por Poeve cuando ella intentaba encontrar a su padre. Si bien no fue el más brillante de todos, fue uno de los personajes más tiernos. En su intento por ser padre con una mujer mucho mayor que él, Poeve le presta su útero y termina por dar a luz a unas trillizas. Getty y Millis 9.Gunter, James Michael Tyler, entre la lista de personajes secundarios no podía faltar Gunter. Desde el día 1 de su aparición en la serie se volvió un personaje clave dentro de Friends y es que no veríamos al central Perp de la misma manera si no estuviera Gunter para hacernos reír por sus desplantes de odio y celos hacia Ross así como por sus muestras de gran amor hacia Rachel, quien nunca lo notó. Getty y Millis ¡Suscríbete al canal!